El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y Contec otorgó a Enviaseo la Certificación Internacional de Calidad Norma ISO 14001 para el Sistema de Gestión Ambiental. Es la cuarta empresa de servicios públicos en Antioquia que recibe esta gran distinción. Asimismo se le concedió la renovación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 para los servicios que presta la empresa. Para Enviaseo ESP, este logro constituye un reflejo más del esfuerzo que realiza todo el equipo de trabajo en favor del mejoramiento continuo y sostenible, siendo ejemplo en la implementación de prácticas ambientales que elevan exponencialmente la calidad de vida de los envigadeños y que garantizan constantemente la habitabilidad del territorio para futuras generaciones. Juntos sumamos por Envigado.